¿Qué es la familia de la exportación? No es que venden todo, sino que separan para la semilla una parte y otra parte para el consumo Ahí estamos buscando mercado y para eso ya estamos produciendo un poco más Es más, antes casi no vendíamos la babera para el consumo Ha cambiado bastante, antes no había dinero Ahora que sembramos, vendimos un poquito y ya tenemos ansiedad, poco Antes solamente teníamos la quinoa blanca Ahora tenemos la roja, la negra, la blanca, la amarilla y otros colores más que tranquilamente puedes disponer de quinoa Podemos hacer con la quina o queque Queque, galletas, mermelada, desayuno, pan, guagua Diversos tipos de comida que se puede hacer con la quina Blanca, pero en roja, desayuno nomás comemos aquí Desayuno nomás preparamos con su lechicito, con su cuaquecito, con su chuño Música 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 Música